Es el show de la señora Hortensia en Radioactiva. Mira, yo no vivo con mi mamá. ¿Ya? Ya, y yo cuido a mi hermano chico mientras ella trabaja. ¿Usted cuida a su hermano chico mientras trabaja, ya? Sí, porque mi mamá hace poco estuvo súper enferma. Oiga, mi amor, mi amor, ¿y usted qué edad tiene de ni...? Diecinueve. Diecinueve añitos, mi amorcito. ¿Y está sola en la casa ahora? Yo sí, pues vivo con mi pololo y estoy con mi hermano chico ahora. A ver, pero ¿cómo no entiendo nada? ¿Usted vive en la casa de su mamá? Ah, ¿de su pololo? Sí, po. Ah, ya, usted vive en la casa de su pololo, entonces su mamá trabaja y usted tiene que ir a cuidar al chico. Sí, po. Ya, ahí entendí todo, ya. Que a mi mamá le encontraron un virus que se le fue al riñón. Chuta, caí. Entonces está como súper mal, anda de caída, y él me llamó, se puso a llorar, que me echaba de menos. Porque yo soy la única hija mujer que tiene, po. ¿Y, mi amorcito, cómo se llama su mamá? Mi mamá se llama Carolina. Carolina. Vamos a hablar con la Carolina y la vamos a preguntar a ella. ¡Carolina! ¡Aló! Chuta, ¿cómo está, mi amorcito? Acá anda un poquito bajoneada. ¿Por qué está tan bajoneada, mi amor? ¿Qué le pasó? Bueno, por altos problemas, potencita. ¿Pero por qué, po, mi vida? Bueno, porque, como le explicaba mi hija, voy a cuidar a mi hijo chiquitito. ¿Qué edad tiene su hijo, chico? Igual no tengo mucho de menos. ¿Qué edad tiene su hijo, chico? Va a ocupar tres años. Tres añitos. ¡Oiga, mi amor! ¡Hola! ¿Qué? ¡Hola! ¡Denise! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás, hijo? ¿Me? ¡Me echa de menos! ¡No! ¡Papá! ¡Me echa de menos, hijo! ¡Te amo, mi amor! ¿Qué? ¡Te amo, mi amor! ¡Dime, te amo! Yo también te amo. ¡Pasame a tu hermanita! ¡Aló! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Te llamé, po! ¿Viste? ¡Qué sorpresa, madre! ¡Sí, hija, me diste! ¡Sí, me pasaste el ánimo, po! ¡Le diste llorar, quizás! ¡Pero es igual! ¡Sé que estás difícil, po! ¡Más encima con el Kevin, Mañose, también! ¡Sí, po, hija! ¡Sé que te sentí solita, porque siempre ando contigo! ¡Siempre te acompaño! ¡Ahora que estas fiestas difíciles! ¡Tamos bastante separadas! ¡Sí, la verdad es que te he hecho de ver, po, hija! ¿Cuándo vas a vivir, po? ¡No sé, po, yo creo que por ahí, por el 20 voy a estar por allá y vamos a estar juntitas! ¡Don, Denise! ¿Mhm? ¡Dígale todo lo que le tiene que decir a su mamá, mi amor! ¡Ao, este minuto! ¡Que la amo, que la quiero! ¡Que gracias por todo lo que hace por mí cada día! ¡Por mi enfermedad que siempre me apoya! ¡Cuando estuve grave! ¡Que la amo! ¡Que la quiero mucho! ¡Yo también, mi amor! ¡Siempre, siempre, siempre voy a estar por allá! ¡Siempre he estado con mi hermano, con ella, cuando tiene sus problemas, cuando estuvo mal! ¡Siempre voy a estar con ella! ¡Yo también te amo, mi amor! ¡Te amo mucho! ¡Te quiero, te adoro! ¡Eso es lo más lindo que Dios me ha regalado! ¡Y tapo, hija! ¡Espero que me dures mucho tiempo! ¡Yo sé que tu enfermedad no es fácil! ¡Sí, pero confío en Dios que Dios te va a tener contigo por mucho tiempo más! ¡Gracias por todo, mi amor! ¡Sin ti no se quería! ¡Eres mi mundo! ¡Eres mi... ¡Mi todo, mi amor! ¡No tengo palabras, hija! ¡Gracias, mi amor! ¡Te amo! ¡Te adoro! ¡Te quiero! ¡Mi amor! ¡Gracias, programa de la Tenchita, que pudimos hablar y decir otras cosas porque igual de repente nosotros las cosas las decimos por teléfono, pero no lo vimos, mi amor! Tenchita, gracias por tu programa. Es muy bonito. ¿Denís? Sí. ¿De qué tan enfermita usted, mi amor? Yo sufro de lupus. ¿Lupus? ¿Y es del lupus agresivo? Sí, del más grave. ¿Del más grave? El que te saca la articulación, el órgano, la sangre. Chico, ¿tú sí lo conozco yo? Hace poco estuvo grave esa chica. Tuvo problemas de riñón. La lupus está comiendo el riñón ahora. Y está viviendo como con un 70% del hígado. Porque esta es una enfermedad inmune, que se va comiendo de a poco por dentro. Y todos los días me acuesto con pena. Porque pienso que mi hija se me va en cualquier momento. Que es difícil, este chico es muy difícil. Si es mi mamita soltera, siempre he sacado a mis hijos adelante. Siempre he estado con ellos, nunca lo he abandonado. Es muy difícil. Pero aquí estamos las dos papoyanos, pues mamita. Que yo tengo cuatro hijos, Trenchita. Los tengo dos. ¿Ya? Tengo a la Denise que te llamó recién, a Celita que hago tres años. Y tengo a mi hijo que no va al colegio, no quiere ir al colegio, tiene 16 años. ¿No va al colegio ese Juan? ¿Por qué? No sé por qué no quiere ir. Ella no quiere hacer nada. Ha dicho que vaya, ¿no? No, no hace nada. ¿Pero se reveló el Juan? Claro. ¿Está ahí o no, mi mamá? ¿Denise? Sí, está acá. Sí, estoy acá. ¿Aló? Sí. Hola, mi amarchito, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, también, pues, mi amor, aquí para el gato con Héctor y su mamá con sus hermanas, pues. Sí. Oiga, ¿cómo se llama usted, mi amor? Kevin. Kevin, ¿por qué no va al colegio? Por los problemas, por todo. No me da ganas de hacer nada. Tengo ganas de morirme. Ando como con depresión. ¿Y por qué, por qué? Para esta cuestión. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué edad tiene usted? ¿16? Sí, tengo 16. Oye, pero esa es una manera de enfrentar la vida, pues, mi amor. Ayuda a su mamá, mi amorcito. Y la mejor forma de ayudar a su mamá es que usted le haga la pega fácil. Sí. Si además se tiene que andar preocupando de vos, que no va y puede andar todo el día vagoneando ahí. ¡Claro, vos! ¿Ya? Ya. Hágame caso, mi amor, ¿bueno? Ya, gracias por el consejo. Ya. Pasa para tu mamá. Ya. Te amo, Tenchita, te amo. Yo también te amo, mijito. Ya. Pasa para tu mamá. Solo, Tenchita. Ya, mi amor. Oye, si el Kevin... Dile que vaya a hablar con el director y con los profesores y con todos esos gallos. Tenchita, si es por fiao, porque la jefa de UTP, la que pasa a la lista, a mí me dijo que él fuera, porque la iba a ayudar con la inasistencia. ¿Quién no quiso ir a hablar con ella? Bueno, pero ahora va a ir, mi amor. Ahora que habló conmigo, va a ir. Hay que mirar las cosas en positivo, ¿bueno? Sí, bueno. Ya. Y ustedes ayuden a Kevin también, pues tienen los barrios, guapo. No, si les amo. ¿Ya? Se quiere seguir a mi casa, porque no quiere estar allá, y todo el cuento. Sí, yo la ayudo, la hablo, mi pueblo también le habla. Pero no quiere, pues. ¿Vos estáis por alejando, Deni? Sí, no se quiere bañar, no se corta el pelo. Bueno, pues si tiene 16 años, anda con la heredad de Spau, güey. Claro, debe andar ahí pegándose en la guata todo el rato. A mí no se más se inflita. Claro. Ya, mi amorcito, un beso. Ya, Deni. Ya, Deni. Deni, Carolina. Qué... Gracias, Deni, por los consejos. Los quiero mucho, ¿bueno? Yo también, te quiero mucho, Deni. Muchas gracias, que bendiga. A ustedes también, pues, mi amor. Y no se echen a morir, ¿ah? No, Deni. Arriba nomás. Eso, ya, un besito. Chao, chao. Chao, Deni, te amo. Te amo, mamita. Chao. Chao, mi amor. Es el show de la señora Hortensia en Radioactiva.